¡Hey! ¿Qué tal todos chicos? Soy Baigle, SP y estamos aquí en Battlefield 4, en lo que sería canales de nochar en Battlefield 3. Ojo que vemos un sniper detrás. Y vamos a jugar en el equipo de Estados Unidos y he recibido escoger esta escarache, esta americana-belga... Una mezcla de los dos países. Como tú la conoces, escarache en este juego Battlefield 4. Y venga, vamos a empezar una partida que han puesto este mapa, que se llama Valle del Dragon, en teoría, pero yo lo voy a llamar canales de nochar. Así que, básicamente porque si habéis visto alguno de mis sitios de Battlefield 4, os habéis visto que he hecho una partida en este mapa, y yo lo conozco así. Prácticamente lo han copiado, esta escena de mapa, para tener todos contra todos con equipos, o bueno, con equipos. Y vamos a hacer un juego de Call of Duty, Call of Duty, que inglés que tengo. ¿Vale? 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 ¿Muerto? ¿Vale? ¿Muerto? Vamos a meternos en el respawn, pero primero vamos a matar a este, ¿no? Muy buena granada, que he tirado yo ahí. Y el juego es que se ha metido aquí. Hay tembado en el juego, ¿verdad? Vale, señor. Ya lo he tirado yo aquí. Venga, vamos. Vamos esperando de que... Más de 10 puntos, ¿o no? 9 puntos, perdón, no lo había visto bien. Aquí hay uno. ¡No! ¡Ah, el retroceso! ¡Hostia! Que tenía uno en la izquierda. ¡Wow! Vaya patada me han pegado las caras de ahí. He pepado un poquito, de verdad. Venga, va, que merecemos. Vamos ahora. Y en Battlefield 3 solía hacerme bastantes masacres en este mapa. Bueno, puedo jugar en Play 3. Pero... Si habéis visto algún vídeo de Battlefield 3 mío. Imperfect. Básicamente, porque no podía jugar en Play 3. Eh... Lo hacía bastante mal, por así decirlo. Así que... Ahora sí que puedo jugar más... Más tranquilo y mejor. Iba a decir más mejor. Me tomaría ese punto normal. Jajajaja. 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 Y tú, que... ¿Dónde estás? Jajajaja. 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 Opa. Fui como la pared. Yo me explico la bola. Y se me esté yendo la esclapa. idéz. Jajajajaja. Y ahí está el fondo. Pero hay que caer un pavo aquí, pero bueno, después no pasa nada, pero que ya toca matar a alguien, creo yo, ¿no? Vamos a reanimar, ostias, ay, que venga, que venga, no me ha dado tiempo, no me ha caído este, que ya está muerto, genial Guau, como se nota la potencia que tiene la escarra aquí, contra el fantástico, 30 puntos de daño que le detiene, tranquilo, te reanimo, 100%, siempre reanimando al máximo, tú de qué vas? En este mapa, que porque en este juego no está la USAS-12, para usar una infantería normal, que si no, wow, yo en Battlefield 3 me hacía cada más vraiment esa escopeta automática Lo gracioso de esa arma es que yo, al principio de jugar a Battlefield 3, pues no entendía muchas cosas de armas, y la empecé a usar, y la vez que tenía que disparar, pues le daba clic, 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 le daba al botón, un solo clic, pero, luego, un día lo dejé pulsado, y vi que seguía disparando, y que era automática esa escopeta, y, hombre, yo creo que se puede entender ese fallo, ya que la mayoría de escopetas, al ir, eh, se han ido automáticas, quizás se me quedó, pero bueno, es una, una fe enqueña en el contra de esa arma, que la han tenido a jugar Battlefield 3, que a la mayoría no os importa, pero, ahí está, va, a decir, veando, vaya aim que he tenido mirando a ese, y este va a ser con una bala por la espalda, y me ha matado, vale, Vale, o stick, venga, va, esto es lo que no me gusta el pacifico, chicos, eh, tiempo de reparación, que no está mal, ¿no?, pero eso desde que esperarte no mola. Por auto la he cagado ahí La he cagado metiendo por auto Tal, tal Muy bien Y sale cuando tiene la granada Que mala suerte Vale Eso es lo que os decía de la falsa Vale Me estoy siguiendo uno Y me viene otro por delante Y me pongo a cantar Porque no quiero yo morir No, fuck Vale, vamos a ver esta espera A ver si lo puedo matar desde aquí No le veo Vale, vamos a ver esta Vamos a ver un ataque sorpresa Este es el que se me ha cagado por loco Mira, mira, mira Es que no se lo han esperado He venido por aquí al lado Que buena jugadita Vamos aquí arriba Y hay camperillos No, mierda Y encima hay un power ¿Está vivo? Genial, no te muevas tú Que voy a por ti Fantástico Y a por el siguiente Que tienen que estar aquí O reapareciendo Y me la estoy jugando demasiado Porque es un respawn Vale, si está muerto Vale, si está muerto Vale, ahhh Mierda, no podía saltar Y dispararla a ver Bueno, ahora está bien La flanqueada que la hemos pegado Por el mar O sea, el río No sé cómo llamarlo ya Pero bueno, no pasa nada Teníamos que morir en algún momento Así que sí, como Pues mío, que llamar ahora ¿Qué? 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 Cuidado No lees más Uf De la que te he salvado, compañero No te lo crees ni tú Vale, se mueve también Bueno, bueno Está quedando tenética la partida Vale Al parecer enemigos aquí No, con el compañero No sigue bien Una granada Supongo Vale Ah, mire Si hay un compañero Con el arco ese Con veneno A ver ¿Dónde está la pipole? ¿Estáis subida aún? Voy a tirar por ahí Y veis Si no, no me cargo nadie A ver si cuando sale Me he cargado a cinco Enseguido ¡Hostias! Y arriba No, que abrones Que estáis todos ahí subidos Me queda con todo, chavales A ver cuánto falta de partida Ah, faltan 24 eliminaciones Que estos hacen un ping-pong El objetivo es llegar ahí Y si no se mueven ahí Me pongo el sniper Y los mato desde la realización A ver Yo no veo a nadie, ¿no? No, no hay nadie también Pero por si acaso Compañero Toma vida Siempre hay que ir ayudando Vosos compañeros Cuando sois ingenieros Y de asalto Y si os da Cuando tenéis una munición Sois de apoyo Siempre Siempre tenéis que ir a munición Aunque no la necesiten Siempre Está bien visto No sé cómo se llama Vale, hay gente que acaba de reaparecer Aquí arriba ¿Puedo estar en el mini mapa? Mira, aquí está Aquí está No Uff Sí, tío Llegaba a tener la fama Y me mataba En serio Compañero Su compañero me va a dar Llego con una pistola A la organización Estoy más muerto que No sé, tío A correr A correr Fuck ¿Qué es esto? Por favor Vete aquí Muedes Tú también vas a morir Fuck Aquí hay una Claymore Qué mierda ¿Y cómo no me ha matado la Claymore, tío? O sea He pasado por En medio de los cables De la Claymore Y no me he muerto Mmm Podióselo, podióselo Vale, ahí hay un pavo ¿Es un tío? No, está muerto ¿Es un tío o está muerto? Eso sí que es un tío No, está muerto O sea, otra persona Es un tío que me ha matado No, no, no Ah, ah, muérete Uff Llega de atrás No viene nadie Vale, ya está, ya está Cuidado Tranquilo, tío recupendorio, eh Y ya está No hay nadie más Vale, ahí hay un pata caída Tiene que ser enemigo Bien, y acabamos la partida de nosotros Bueno chicos, espero que os haya encantado Esta partida de Battlefield, súper frenética Todo el rato moviéndonos, matando a gente Y si os ha gustado, votadlo positivamente Y dejadme en los comentarios si queréis Una partida de Battlefield, dejadlo en los útiles Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribidos para no perderos ningún vídeo mío Y hasta la próxima Chau